Se enviarán 2.000 gendarmes a la provincia de Córdoba, fue después de que el gobernador de la Sota lo pidiera formalmente, lo confirmó esta mañana Jorge Capitanich. Hemos recibido la comunicación del gobernador José Manuel de la Sota y que en el marco del artículo 23 y 24 de la ley 24.059 modificatorias, esto es de seguridad interior, ha tenido un requerimiento para contar con el respaldo de agentes de Gendarmería Nacional, ya se están enviando los primeros 400. Y en definitiva lo que quiero transmitir es que es un esquema progresivo a los efectos de llegar a la presencia de un número importante de agentes, cercano a los 2.000 agentes. De manera que nosotros tenemos una acción preventiva y planificada para evitar cualquier efecto, obviamente contagio y de acción deliberada de estos grupos. Hay aproximadamente 96 detenidos, esos detenidos tienen que someterse a un proceso de carácter judicial y la justicia debe investigar y obviamente tomar las decisiones emergentes de cada caso. Ministro, ¿se va a reunir con la Corte, por favor? ¿Se va a reunir con la Corte Suprema? Mire, respecto a la Corte Suprema de Justicia, lo que nosotros recibimos en el día de ayer es una nota de invitación por parte del secretario de la Corte. Por un lado, entender claramente que es necesario el vínculo y la coordinación de acciones con los distintos poderes del Estado, pero por otro lado también el respeto a la independencia de cada poder y la no injerencia. Y en ese contexto nada más tenemos que cuidar adecuadamente los mecanismos formales que posibilitan ese diálogo. La idea era tener un tema de agenda abierta que tiene que ver desde cuestiones presupuestarias hasta otras cuestiones que tienen que ver con interés de la Corte Suprema de Justicia para posibilitar un diálogo con el poder.